Bueno, estamos en vivo, bienvenidos a nuestro jueves de gloria de hoy jueves Ay Dios mío, ya estamos en este mes de mayo de este 2021 Gloria al Señor y que bendición podernos reencontrar hoy jueves 20 De mayo de este 2021, desde nuestras facilidades Démosle un aplauso fuerte al Señor, ya tenemos la luz en todo su esplendor Tenemos en primer lugar la luz que nunca se fue, la luz de Cristo nunca se fue de este lugar Esa luz siempre estuvo ahí activa, 24-7, ahí en tiempos de dificultad, tiempos de complicación Pero que bueno que hoy nos podemos reunir de una manera ya presencial en nuestro jueves de gloria Invitándote a que tú hagas lo propio y te puedas comunicar y separar tu turno para que puedas ser parte de los jueves de gloria Yo creo que ya son tiempos, mire ya el mundo se está abriendo, hay cosas que ya van a pasar Todo esto de la pandemia habrá de irse resolviendo, hay cosas peores que habrán de llegar Y nosotros no podemos estar ahora de que, y nada más puedo ir, mire mi hermano Y se pare ya sus días que ya pronto los martes de oración van a ser aquí, alaba la gloria de Dios Vamos a estar aquí reunidos como debe de ser, martes, jueves y domingos, son tres días Tres días en la casa del Señor, para eso es importante que usted pueda asimilar todo esto Y gloria al Señor, hay que arriesgarse y adorar al Señor a tiempo y fuera de tiempo Soy el Pastor José Peguero, esto es Iba, un lugar para todos Mi mamá de esposa Raquel que está en la casa, estamos haciendo unas cosas que estuvimos hoy en el día Y dije mami tranquila, quédate ahí descubriéndome ahí, no te preocupes Que el domingo tenemos la iglesia y después tenemos predica en Isabela Estate tranquilita ahí, pero la pastora Jenny Barrero que hoy la vi, hoy la vi Hoy la vi, hoy vi a nuestra pastora, un aplauso fuerte al Señor Esta mujer de verdad que dentro del proceso es una mujer que está ahí, gloria al Señor Y usted no la ha visto aquí porque ella está en ese proceso de recuperación Y ha sido algo, pero hermano, es como si estuviera aquí Realmente el corazón está ahí palpitando porque es una mujer, una mujer de Dios Que ha amado esta visión y doy gracias a Dios por tenerla a nuestro lado Así que Carlos, ¿cuáles son los anuncios de esta semana? Gloria al Señor, que el Señor le continúe bendiciendo en esta noche, en este jueves de gloria Recordándote que te esperamos este domingo de forma presencial En nuestro servicio de un domingo de unción y milagro Si aún no has separado el turno, entra al link que está en la página del Pastor José Peguero Y verifica si aún quedan turnos El culto de este domingo será a las 9 de la mañana Así que date cita para que puedas estar con nosotros Pero si no hay espacio, tienes oportunidad de escucharnos a través de Yunque 93 Los verdaderos dueños del Este Así que este domingo puedes escucharnos a través de Yunque 93 a las 9 de la mañana O vernos a través de la aplicación del YouTube Entrando a la página del Pastor José Peguero Así que hay oportunidad, hay bendición para ti Así que separa este domingo el Día del Señor para que nos puedas acompañar O nos puedas ver a través de las diferentes plataformas Pero te recordamos que en el día de mañana es los viernes de la juventud Los viernes de One Way Así que date cita, toda la iglesia está invitada para que pueda gozarse con nosotros En este viernes de One Way Bajo el tema Joven, Dios te quiere usar Y lo importante de esto es que no es tan solo a la juventud lo que Dios quiere usar Es a todo aquel que se ponga en la disposición de servirle al Señor Así que están todos cordialmente invitados Para que nos respalden en este viernes de One Way A través de la aplicación del Zoom Mañana a las 9 de la noche Así que estos son los anuncios de la iglesia Bendecimos a cada uno de nuestras vidas Y que el Señor le continúe bendiciendo en esta hora Bueno, invitándote a que te suscribas a nuestro canal de YouTube Es bien fácil Aroba Pastor José Peguero Le das Después que te suscribes le das a la campanita Y cuando pongamos videos, reflexiones, cánticos, predicaciones Te van a llegar notificaciones Pero es importante que pueda ahora hacer tu comentario Pero hay alguna persona, Diana, que me dice Saltazo, pero yo hice un montón de comentarios Y por qué en el culto no salen Porque esos comentarios salen en vivo Por eso es importante que cuando salgas del en vivo Te metas en el servicio y dices tu opinión Y tú digas, oye, el culto me fascinó Me encantó la palabra Dios me habló sobre esto Gracias por ese cántico Gracias, Kare, por ese sonido de la batería Gracias, Cachimbi, por el sonido Gracias, Gloria Arcea Así sucesivamente Y esos son los comentarios que se quedan ahí Es importante tu comentario y tu sugerencia Le des like si te gusta Y di like si no te gusta Porque estés así Bueno, lo importante es Gloria Arcea Que lo estamos haciendo para Dios Para Rey de Reyes Señor de Señor Así que suscríbete a nuestro canal de YouTube Gloria Arcea Seguimos creciendo Y damos gracias al Señor Ya en el mes de mayo En el mes de abril 135 nuevos suscriptores En menos de un mes Y esto va muy bien Y yo creo que si cada uno de nosotros Hacemos nuestra parte Continuamos Porque vamos por más En el nombre poderoso de Jesús Carlos Tú anunciaste que este domingo a la 9 Y a la 9 porque Aunque ya tenemos luz Ya se había programado el servicio para la 9 Por la situación De que estaba muy indeciso De que si iba a estar resuerto Pero ya gracias al Señor Damos gloria al Señor En el Luis Toda esta gente Ortiz Todos Lo que hicieron su parte Para que todo esto pudiera realizarse Y damos toda gloria Al Rey de Reyes Y Señor de Señores Quiero saludar A mi madre esposa Que está por ahí Ahí está Luna Con nosotros Ahí está Jose Concesión Junto con Marisa Que está por ahí Jose El DVD funcionó Ahí está Zori Zori Diana Prepárate Viene por ahí Viene Zori No voy a decir el día Pero viene por ahí Alaba la gloria Para ahí está Evelyn Vélez Para ahí está Henry Josué Saludos Santazo Amén William López Dios bendiga A la iglesia y a la familia pastoral Presente Esperando que Dios Habla nuestra vida Santazo Pueblo Alaba a Dios Eso es Alaba a Dios Lo dice por ahí Alábalo Ay Dios mío Eduardo Está por ahí Vistalia Figueroa Buenas noches Bendiciones Mucha salud para su padre Gracias Gracias Ahí está Están y Rodríguez Ahí está Gisal Ahí está Junior Sarcedo Dice Santazo Ahí está Luz Torres Hoy día Luz Denle un aplauso al Señor Por la vida de Luz Hoy viene este domingo Porque el carro no le Le trajo problemas Pero para el próximo domingo Ya tenemos a Luz Torres Con nosotros Josie Torres Con Cerso de Peñuela Ya Josie Puede venir con tu Vengan con su yaque Que ya se acabó La temporada del calor Ahora mismo El frío está encendido Ahora yo quiero ver Alguien quejándose Del frío Ahora Porque Así es Ahora tengo frío Ahora Ahora que tenemos Que darle gracias a Dios Que podemos tener Ahí está nuestra pastora Dios es bueno Lidia Cornedo Ahí está Sonia Renta Ahí está Miriam Muriel Los artistas Por tu nuevo Junto a Elías Miriam Y el MVP Ahí está Sonaya Dice Siempre es una bendición Conectando desde Nueva York A los servicios Santazo Milagro Velázquez Se acaban los anuncios Este es el Jueves de Gloria Esto es Ibe Santo El Jueves de Gloria El Jueves de Gloria El Jueves de Gloria Gloria al Señor Eduardo Tu tienes un micrófono Por ahí Ahora mismo Un micrófono Que tu me le puedes dar Eduardo Yo creo que Eduardo Venga y presente Este Jueves de Gloria Hoy En esta hora Eduardo Ven vamos Y vamos a presentar Este Jueves de Gloria Delante de Dios Para que Dios Haga Algo extraordinario En el Nombre Poderoso De Jesucristo Que te parece Señor Amén Amantísimo Dios Y para Celestial Estamos aquí Delante de tu presencia En esta noche Especial Señor Este Jueves de Gloria Señor Te ponemos nuestros corazones Señor Para que tu pongas De tu paz En nuestros corazones Padre Celestial Para que tu traigas Pan de vida A nuestros oídos Señor Te damos gloria Y te damos honra En esta noche a ti Porque tu eres merecedor De toda gloria Y de toda honra Siempre eres merecedor De toda gloria Y toda honra Señor Te la damos a ti En el Nombre Poderoso De Jesús Amén Gloria al Señor Aleluya Bendiciones En esta hermosa noche Bienvenido A nuestro Jueves de Gloria Y la palabra del Señor Lea en el Nombre del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Encuentra en Hebreos 11 Aleluya Es pues la fe Es pues la fe La certeza De lo que se espera La convicción De lo que no se ve Porque por ella Alcanzaron buen testimonio Los antiguos Por la fe Entendemos Haber sido constituido El universo Por la palabra de Dios De modo Que lo que se ve Fue hecho De lo que no se veía Por la fe Haber ofreció a Dios Más excelente sacrificio Que Caín Por lo cual Alcanzó testimonio De que era justo Dando Dios Testimonio De sus ofrendas Y muerto Aún habla Por ella Por la fe Enó Fue traspuesto Para no ver muerte Y no fue hallado Porque lo traspuso Dios Y antes que fuese Traspuesto Tuvo testimonio De haber agradado A Dios Pero sin fe Es imposible Agradar a Dios Porque es necesario Que el que se acerca A Dios Crea que le hay Y que es Galardonador De los que le buscan Amén Hay alguien Que pueda levantar Su mano al cielo Y adorar a Dios En esta hora Aleluya Que bueno Podernos acercar Marilyn al Señor Y damos Ante el trono De su gracia Su gracia Le decimos Ayer sentí temor Y hoy no lo siento Ayer buscaba paz Más hoy la encuentro Ayer estuve solo Y hoy estás aquí Ayer sentí morir Y hoy vivo en ti En medio del dolor Tú me levantas A ver dice los pueblos En mi debilidad ¿Cómo dice Diana? Tú me levantas Cuando no puedo más Tú me levantas Tú me levantas Tú me levantas Y aún en la enfermedad Tú me levantas Ayer sentí temor Ayer sentí temor Ayer sentí temor Más hoy no lo siento Ayer buscaba paz Más hoy la encuentro Más hoy la encuentro Ayer estuve solo Ayer estuve solo Y hoy estás aquí Ayer sentí morir Y hoy vivo en ti En medio del dolor Ahí en tu casa Dino Tú me levantas Dice José Cuando no puedo más ¿Cómo dice ti, María? Tú me levantas Y aún en la enfermedad Y aún en la enfermedad Tú me levantas Cuando no puedo más Tú me levantas Tú me levantas Porque tu poder Se manifiesta aquí en mi vida Y tu misericordia Mi Señor Es nueva Cada día En medio del dolor ¿Cómo dice? Tú me levantas En mi debilidad En mi debilidad En mi debilidad Tú me levantas Porque tu poder Se manifiesta aquí en mi vida En mi debilidad Tú me levantas Tú me levantas Mi despertar Mi despertad Mi despertad Mi despertad Mi despertad Sé que serías de mí Porque todo se lo debo a Él Todo se lo debo a Él Todo se lo debo a Él Y mi vida, mi sustento Y mi fuerza, mi esperanza Y es que todo se lo debo a Él Y si mi aliento Él no fuera al centro No sé qué sería de mí Y si de mi corazón No fuera en el centro Abría un vacío en mí Porque todo se lo debo a Él Todo se lo debo a Él Dice noche Todo se lo debo a Él Mi vida, mi sustento Y mi fuerza, mi esperanza Y es que todo se lo debo a Él Grita lo más fuerte Y es que todo se lo debo a Él Todo se lo debo a Él Mi casa, mi familia Y todas mis canciones Todo se lo debo a Él Levanta tu mano al cielo Y dile a ti te debo a ti Y dile a ti te debo la misericordia Que hoy tengo A ti te debo la gracia Que hoy necesito para avanzar A ti te debo la mano Que me levantó cuando nadie Pudo acercarse para levantarme Todo se lo debo a Él Y Él se fue Pero nos negó al Espíritu Santo Por eso le digo al Espíritu Santo Dice la Biblia que El mundo no le conoce Porque no la ha visto Pero nosotros le conocemos Y vamos a decir Espíritu de Dios Llena mi vida Llena mi alma Llena mi alma Llena mi ser Espíritu de Dios Llena mi vida Llena mi vida Llena mi ser Llena mi alma Llena mi ser Lléname de tu presencia, lléname, lléname de tu poder. Lléname, lléname, lléname y ser Espíritu de Dios. Levanta tu mano y dile llena mi alma, llena mi vida, llena mi alma, llena, llena mi ser, llena mi ser. Una vez pero con más fuerza, díselo a Él, Espíritu de Dios. Llena mi vida, llena mi alma, llena, llena todo mi ser. Lléname, lléname, lléname de tu presencia. Lléname, lléname, lléname de tu poder. Lléname, lléname, llena mi ser. Lléname, lléname, lléname de tu presencia. Lléname, lléname, lléname de tu poder. Lléname, lléname de tu poder, de tu bondad, de tu misericordia. Espíritu Santo de Dios. Necesitamos entender que cuando la tierra estaba desordenada y vacía, el Espíritu de Dios se movía sobre la paz de las aguas. Y todo lo que estaba vacío comenzó a llenarse. Y si hoy hay algo desordenado en tu vida, si hay algo hoy vacío en tu vida, permitámosle al Espíritu Santo que llene lo vacío, que ordene lo torcido y que nos ponga las fuerzas nuevas para seguir. Lléname, lléname, llena mi alma, llena mi vida, llena mi sed. Y hoy en el Jueves de Gloria Queremos hablar de ese Espíritu Santo Y quiero que nuestra hermana Giselle venga por aquí Porque hoy vamos a hablar del Espíritu Santo Y cuánto quieren conocer más al Espíritu Santo Nuestra hermana Giselle Rodríguez Gloria a Jesús Dios les bendiga amados Dios les guarde Qué bueno es que estamos aquí Delante de la presencia del Señor amados Este privilegio que Dios nos da De recibir su palabra De recibir el mensaje a través del Espíritu Santo Del corazón de Dios Gloria a Jesús Hermanos cuando comenzaba este mensaje Le decía al Señor Dios mío Revela te dame mensaje para mis hermanos Y el Señor comenzó a ministrar a mi vida Y viene a mi mente El título de un libro que yo leí hace muchos años Es de el escritor Nicky Cruz Un hombre que Dios Transformó Utiliza para su gloria y para su honra Y el título del libro es ¿Dónde estabas tú cuando yo estaba herido? Y uno de los recuerdos que viene a mi mente Es que cuando el Señor lo transforma Lo santifica Ya le está predicando la palabra Él resuelve volver Al sitio donde él vivió En Estados Unidos Creo que fue en el Brooklyn En Bronx Por ahí Pero él fue con una misión Él quería visitar una mujer Que para ese momento Era una mujer anciana Él la conoce cuando llegó joven Pero él le hizo daño Le robó a la señora Y Dios lo mueve Y él va y quiere pedirle perdón Quiere restituir a la señora Del daño que él entiende que le hizo Pero para su sorpresa Cuando él entra a la sala Ve a esta señora sumida en el pasado Sumida en sus recuerdos Y estaba llorando Estaba hablando sola Pero metida en ese problema De todas las personas que la hirieron Que abusaron Y él fue a pedirle perdón Y él ve que no Ella no fue receptiva Porque estaba encerrada En ese mundo Y a mí me impactó Ese libro Porque en ese momento Amado Yo estaba pasando por una situación Tan grande en mi vida Que yo también Postrada en el altar Le dije al Señor ¿Dónde estabas tú Cuando yo estaba herida? Gloria a Dios Mi alma te alaba Y yo creía que yo era la única ¿Verdad? Que yo dije pues Señor perdóname ¿Por qué? Pues no mira Cuando vamos a la palabra Hubo unas personas Que también le preguntaron al Señor Pero quizás no fue En el pasado Ellos se referían al presente Gloria a Dios Y estos fueron los discípulos Ellos pasaron tres años con Jesús Eran seguidores El discípulo Era un seguidor Y una de las cosas que Dios Jesús le enseñó En ese caminar Porque acuérdate que El discípulo Seguía Observaba Y practicaba ¿Verdad? Ellos vieron a Jesús Predicando Ellos observaron a Jesús Cuando tenía Esas confrontaciones Con los fariseos Con los saduceos Ellos vieron a Jesús Cuando reprendía demonios Cuando los Enfermos Se sanaban Fue tres años De aprendizaje Pero una de las cosas Que Dios Jesús le enseñaba Era La humildad ¿Verdad? Y eso lo encontramos En Juan 13 8 Que era cuando Él Sabía que su muerte Estaba próxima Y él comienza A lavarle Los pies A los discípulos Y Pedro El gran Pedro Se levanta Y dice Señor ¿Pero cómo es posible esto? Y Jesús le dice Mira Si tú no me permites Que yo te lave los pies No vas a estar conmigo En los reinos de los cielos Y Pedro le dijo Lávarme Si eso es así De la cabeza A los pies ¿Y qué era lo que el Señor Le quería enseñar A los discípulos? Que el que quiere ser grande En los reinos de los cielos Tiene que ser Pequeño Tiene que ser El que sirve Porque esto es Servir Amado Sometimiento Al Señor Otras cosas Que le enseñó A estos aprendices Es que siempre Estaban unidos Eran seguidores Si Jesús decía Vamos a Jerusalén Ahí van ellos Si decía Vámonos a Galilea Ahí van ellos Vámonos en la barca Ahí se montaban Ellos no cuestionaban Amado Ellos seguían Detrás del Señor Pero unánimes Y eso es una de las cosas Que Dios nos quiere enseñar Si nosotros queremos Bendición Libertad Para este pueblo Nosotros queremos Aprender De la profundidad Del amor de Dios Y la profundidad Y el misterio Del amor Hacia mi hermano Yo tengo Que estar unido Con el pueblo Tenemos que congregarnos Amado Porque aquí es que Dios Los discípulos Era la fe Porque amado Mire Cuando ya Los discípulos Sabían Porque Jesús Se los había dicho Le había dicho Las cosas Que iban a pasar En el mundo Ellos habían Pasado por Mucha persecución Con Jesús Ellos sabían Que Jesús Tenía enemigos Vieron Vieron todas Las confrontaciones Y le preguntaron ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? No sabemos A dónde vas Y Jesús le dijo A Felipe Mira Si tú no me has visto A mí No has visto Al Padre Aleluya Amén ¿Cómo pues? Podemos saber El camino Yo soy el camino La verdad Y la vida Nadie viene al Padre Le dijo Jesús Si no es por mí ¿Cuándo sucederá esto? Fueron otras preguntas Preguntas en el futuro Porque ellos sabían La persecución Y el ¿Verdad? Y el ambiente político En que los dejaba Jesús Gloria Jesús Pero Jesús Lo sabía Jesús lo sabía Amado Pero sabía también Que cuando Jesús Estuviera Cerca de ser Crucificado Iba a estar solo Cuando Jesús fue Y comenzó a morir En ese monte De Gecemaní Que dice la palabra Que él Sudaba Gotas de sangre Cuando se levantó Y le dijo a los discípulos Ustedes no han podido Velar conmigo Jesús lo sabía Cuando Pedro Le dice Señor Aleluya Pero ¿A dónde tú vas a ir? Mira Pero si tú estás en peligro Y lo estoy parafraseando Si a ti te van a matar Yo voy a dar mi vida Por ti Yo me imagino A Jesús Amado Que lo miró Con ese amor Y le dijo Que tú vas a dar Tu vida Por mí Pero si antes Que cante el gallo Tú me vas A mí A rechazarme Te vas a avergonzar Tres veces Pero Jesús Lo sabía Gloria a Dios amado Al momento de Jesús Ser crucificado Todos los discípulos Huyeron Y lo dejaron solo El único que permaneció Con su madre María Fue Juan Pero todos huyeron Pero Jesús Lo sabía Cuando Jesús Antes de ascender A los cielos Cuando resucitó Se le presentó A los discípulos Estaba Tomás Y los discípulos Dijeron Mira vimos a Jesús Y Jesús se presenta No Olvídate de eso Si yo no meto El dedo ahí En la llaga Le veo Las cicatrices Donde metieron Los clavos Y yo no meto El dedo En su costado Yo no voy a creer Caminó con Jesús Tres años Pero Jesús Lo sabía Amado Lo sabía Y mira Que lo sabía Que en Juan 14 16 Le dice Yo Y rogaré Al Padre Y os dará Otro Consolador Otro Consolador Para que esté Con vosotros Para siempre Tú sabes Por qué Jesús le dijo Eso a los discípulos Porque él sabía Lo que iban a pasar Amado Jesús sabía Que iban a ser Perseguidos Jesús sabía Que iban a ser Avergonzados Pero Lo que sí Jesús Les dijo Es cuando yo me vaya Es necesario Que yo me vaya Para que cuando El Consolador Venga Estará con ustedes Todo el tiempo No estarán solos Él estará con ustedes Los va a consolar Los va a sanar Los va a guiar Te va a capacitar Te va a sostener Eso está en la palabra Amado Aleluya Y mira Que tanto así Que Jesús Lo sabía Amado Que en Hechos 1 8 Dice Pero recibiréis Poder Cuando haya Venido Sobre vosotros El Espíritu Santo Y me seréis Testigo En Jerusalén Todas Judea Samaria Hasta el fin del mundo Todavía estamos En el fin del mundo Todavía tenemos que Seguir predicando La palabra Amado Pero Jesús Sabía Que era necesario Que ellos Estuvieran Un llenar Del Espíritu Santo Que les iba a dar Poder Porque Jesús Sabía Las obras Y señales Que iban a hacer Los discípulos Gloria A Dios Pero no nos Quedamos ahí Cuando vino Ese llenar Del Espíritu Santo Vino Pedro Ese Pedro Que negó a Jesús Tres veces Ese Pedrito Que iba a llenar Señor Pero mira Que me maten A mí Olvídate Le iba a cortar La oreja A aquel Allá Pero Pasó Por un proceso El aposento Alto Amado Allí Todo es unánime Lo que Jesús Le enseñó Esos tres años Dice la palabra Que estaban Todos ahí Juntitos Adorando Orando Cuando vino Esa bendición Y dice la palabra Que en el mensaje Que Pedro Dio a una A un auditorio A una A una masa De gente Internacional Como digo yo Porque allá Habían judíos Habían samaritan Habían de todo Dice la palabra Porque era Era una de las fiestas Que se celebraba Era la fiesta De las cosechas ¿Verdad? Pentecostés Venían judíos De muchos sitios No solamente De Jerusalén Y extranjeros También Y Pedro Pedico Dice la palabra Que se convirtieron Tres mil Personas Allá no había Cámara Allí no estaba Cachimbi Con el sonido No había Computadora Nada de eso No había internet Amado Y se convirtieron Tres mil personas Después de eso Amado Dice la palabra Que Pedro Caminaba Y solamente Con la sombra Se sanaba La gente Gloria a Dios Amado Después de eso Amado Le imponía Las manos Aquella gente Comenzaba Hablar lengua Y predicaban El evangelio Con De nuevo Con poder Aleluya Con compromiso Pero Jesús Lo sabía Por eso Nos envió El consolador Para que fuéramos Llenos Del Espíritu Santo Para que Estas señales Que Jesús Hacía Dice la palabra Que haremos Más Que él Porque ese Espíritu De Cristo Ese Espíritu De Dios Que va a estar En mí Me va a revelar Cosas Que Jesús Nos dijo Porque me va a traer El mensaje Del corazón De Dios Voy a vivir La vida De Cristo Que en esta Carnecita No podemos hacerlo Si no tenemos La ayuda Del Espíritu Santo Pero no nos vamos A quedar ahí Amado Porque si Pedro Mira amado Si yo hubiese sabido Hace cinco años Atrás Que yo iba a estar Aquí hoy Yo le hago un cuento Usted sabe Por eso es que Dios no nos muestra Las cosas Todas No amado Porque esto es Un proceso De sometimiento De obediencia De pasar por un proceso De aprender En Jesús De hacer una vida Íntima Con Dios Amado Porque todo lo que Hagamos con el Señor Ahí en privado Dios lo va a ensalzar En lo público Porque no son Mis fuerzas No es mi conocimiento Es el poder de Dios En nuestra vida Para que el pueblo Para que el reino De Dios Sea engrandecido Y tú y yo Vivamos Esas bendiciones Aquí Porque Dios Nos dio un Testamento Nos dejó Una palabra Que es herencia Para aquel que cree Aleluya Pero hubo muerte Amado Oh sí Había un Saulo Que perseguía A los cristianos Tuvo un encuentro Con Jesús Aleluya Tuvo un proceso Y se levantó Pablo Que levantó Iglesias Amado Predicaba De la resurrección De Cristo Porque no lo conoció Físicamente Pero esto no hace falta Si está el Espíritu De Cristo En nuestra vida Fue revelado Ese mensaje A su corazón Y tenemos Las cartas paulinas Y tenemos todo eso Pero amado Sufrieron persecución El Pedro Que negó a Jesús Amado Murió Crucificado Crucificado Amado Jesús lo sabía Por eso es Que nosotros Dios Jesús le dijo Cuando yo me vaya Vendré el Consolador Porque es el que Te sostiene Amado Cuántas veces Nosotros Hemos querido Levantar las manos Y decir hasta aquí Porque es que esto Como que no cuadra En mi vida Señor Pero mira Que yo voy a la iglesia Yo te sirvo esto Y yo como que No salgo de esto Sabes que Dios Te dejó el Consolador Para que no importara La situación Que tú estés Sepas que puedes Caminar y trascender En el Espíritu Y que la verdad Que nadie Te ha podido llevar Dios te la muestra Cuando entras A la palabra Por una predicación Por un himno Amado Dios te habla A través del Espíritu Santo Jesús lo sabía Amado Tenemos un Juan Que recibió La experiencia De la visión Del Apocalipsis Pero donde fue Exiliado En pasmos Mira amado Para ustedes Botarlo del sitio Porque eso es exiliar Sacarte de donde tú Vives de tu país Tienes que Una persecución Tremenda Y por qué Juan fue exiliado Por predicar la palabra ¿Cuántas veces O cuántos de nosotros Estamos dispuestos A ser pituperados A ser perseguidos Que me saquen De donde yo esté Mire amado Yo no estoy hablando En Alicia País de las Maravillas Porque eso está pasando En Europa Personas que por Predicar la palabra Son encarcelados Pierden su trabajo Pierden su familia Hoy está pasando Eso amado Hoy Pero sabes algo Que para eso Jesús dijo Oraré al Padre Para que Él nos dé El Espíritu Santo Que es el que nos guarda Es el que nos guía Gloria a Dios Andrés Crucificado Como una equa Dice la tradición Bartolomé Despellejado Amados Jesús lo sabía Por eso Es que nos dio El Espíritu Santo De Dios ¿Sabes por qué amado? Porque el Espíritu Santo Te dará fuerzas Para que tú no dudes De la presencia De Dios En tu vida Cuando el diablo Te diga Señor reprenda Mira Dios no te ama Olvídate Echa Vuelve para atrás Eso no vale la pena No amado El Espíritu Santo Te va a dar Una conciencia Una seguridad De que Dios Está contigo Que pasarás por las aguas Y no te vas a ahogar Pasarás por el fuego Y no vas a ser quemado Que ese esposo Esa esposa Esos hijos Que hoy te dan la espalda Aleluya Van a venir Aleluya Porque la palabra dice Que le servirás tú y tu casa Y eso es una promesa Que tú tienes que agarrar Y declararle En el nombre del Señor El Espíritu Santo Te da certeza Amado Porque la fe Desarrolla la fe en ti La certeza De lo que nos espera La convicción De lo que no se ve Gloria a Dios Cuando te pase eso Amado Vente solo a la iglesia Vístete Ponte lindo Ponte lindo Y te vienes para la iglesia Porque ellos Te van a Te van a ver salir Solo Sola Y van a decir Wow Mami se fue Con todas estas malas Crianzas que le hemos hecho Con esos trastes sucios Que están Voy a ir con ella Porque lo que ella tiene Es más grande De lo que yo tengo Se fue con tú Y los trastes sucios Y los dejó ahí Ah porque el primado Es el Señor Y Dios Va a ordenarlo todo Gloria a Dios También Porque Jesús No dejó El Espíritu Santo Amado Porque quiere que tú Tú y yo sepas Que descansarás Porque no estás Peleando solo Él te dará la paz Para atravesar Situaciones Difíciles No es con tu fuerza No es con tu intelecto Es con el Espíritu De Dios Pero tienes que Meterte en oración Amado Porque el grado Que tú conozcas El Espíritu Santo Y dejar que obre En tu vida Es el grado De intimidad Que tú tengas Con Él Él no va a obrar En ti Si tú no lo conoces Tienes que conocer Tienes que dejar Que el Espíritu Obre en tu vida Tienes que saber Que si dejas Que el Espíritu Santo Que sea Él El que obre En tu vida Y te guíe El enemigo No podrá Derrotarte Aleluya Porque como dice Segunda de Corintios 1.22 Nos ha marcado Amado Con su sello Y ha puesto En nuestro corazón El Espíritu Santo Como garantía De lo que vamos A recibir Porque somos de Él Cuando el diablo Te vea Y diga Espérate Yo voy Para allá Voy a coger A fulanita Y la voy a atentar Voy a quitarle esto Cuando el diablo Ve el sello Del Espíritu Santo En tu vida Amado Tienes que dar Un paso Hacia atrás Porque es engañador Viene a robar A matarle A destruir Pero dice la palabra Que tú tienes Aleluya Que contrarrestar Esos taltos Del enemigo Y Efesios Te dice Que te da Una armadura En el Espíritu Hay que resistir Al diablo Y dice la palabra Que huirá No dice Que me va a hacer el frente Yo no lo he visto Eso en la palabra Dice que va a huir Pero es porque Que ve en ti El Espíritu Santo De Dios Gloria a Dios Y otra cosa Que es bien importante Amado Salmo 138 El Señor Y hazlo Y hazlo en el nombre Del Señor Créelo Porque el Espíritu Santo Es el que lo va a hacer En tu vida Porque la gloria Va a ser de Dios No va a ser tuya Amado Pero para tú Poder tener ese discernimiento Tienes que conocer Tienes que conocer La obra del Espíritu Santo En tu vida Aleluya Jesús Lo sabía Y sabes algo No se cansó Porque el Dios Que tú y yo Lo servimos No se cansa Dice la palabra Aleluya En Juan 316 Perdón Juan 316 Que dice De tal manera Amó Dios al mundo De tal manera No se cansa Ese amor No se termina Jesús sabía Que lo iban a dejar solo Jesús sabía Aleluya Que eran humanos Pero Jesús Le dijo No van a estar solos Yo estaré con ustedes Hasta el fin del mundo A través Del Espíritu Santo Gloria a Dios Dice Juan 14 18 Nos dejaré huérfanos Volveré A vosotros Aleluya Porque a través De ese amor Porque ni tú Ni yo Merecíamos eso Porque nosotros Estábamos perdidos En delitos Y pecados Dios no vio Mi humanidad Sino dijo Yo sé que Giselle es polvo Yo sé que Giselle se va a cansar Yo sé que Giselle va a mirar Quizás para arriba Para abajo Menos a mí Pero aún así Yo la tengo ahí Agarradita Debajo de mi sala Dice la Biblia Dice que Si siete veces Yo caigo Me voy a levantar Dice el libro De Proverbios Amado No nos deja El Señor Gloria a Dios Mire amado Y en ese altar Yo le dije Al Señor ¿Dónde estabas tú Cuando yo estaba herida? Amado Yo tenía Cuatro ministerios En la iglesia Nursery Un grupo de teatro Evangelismo Pero había una herida Había unas situaciones En mi corazón Que yo no le ponía Al Señor Porque yo quería Estar ahí No quería perdonar Ah pero yo iba A la iglesia Amado Y me sentaba Y adoraba Yo te estoy hablando A ti Y a que vienes A la iglesia Que tiene ministerio Porque al que no Tiene a Cristo Amado Dale una oportunidad Hoy para que Conozcas lo que es El reino de Dios Aquí en la tierra Para que conozcas La libertad Y la salvación Pero Giselle Estaba en la iglesia Herida Y yo sabía Que yo no progresaba Y yo no Señor pero yo oro Por esto Pues claro Que voy a llorar Dice la palabra Que antes de yo Dejar ofrenda Tengo que irme A reconciliar Con mi hermano Aunque sea mi enemigo Yo me fui a lactar Porque yo sabía Que yo estaba mal Pero amado Humanamente fue Eso fue una lucha Y yo le decía Al señor Pero señor Pero por qué Yo pasé por esto Amado Yo fui demandada Por dos millones De dólares Yo no entendía Aquello Yo conocía a la persona Y digo Pero si no tengo Nada que ver Amado Fui vituperada Una cosa Y lo más grande Amado Que la abogada Que me defendió A mí Por una equivocación Que yo Y porque es que a veces Queremos ayudar al señor Y metemos las patas Amado Aleluya Y yo Hice Hice algo Que no tenía que hacer Según ella Ella me llama Y me dice Mira Tú mismo Tú misma Te esclavaste Una estocada Vas a fracasar Ahora se va a perder Vas a tener que pagar Mira Me dijo tantas cosas Que yo Mira Yo me postré En el piso En casa En mi cuarto Y dije Señor Pero qué es esto Pero qué Pero qué Yo Amado Porque mira A veces Nosotros Nos metemos En el pozo De la desesperación Ahí nosotros Y vienen otros Y hacen la fiesta Con nosotros Ahí también En vez de ayudarte Lo que hacen Es que te hunden más Y hacen la fiestecita Con tu situación Aleluya Pero el Dios Que le servimos Es más grande Que eso Mira Y yo estaba En el altar Y yo decía Dios mío Padre Pero Señor Pero mira Da tu justicia Y esto Sí porque es que Empezamos a hablar Que si la justicia De Dios Que si ¿Verdad? Rapidito El Espíritu Santo Me dijo Mira Tienes Que perdonar Y yo le dije Señor Pero que esto Es tan difícil Tú sabes Que esto fue injusto Y estas personas Me hirieron Y Giselle Tienes Que perdonar Padre Y me acordé ¿Y dónde estabas tú Cuando yo estaba herida? Aleluya Hermano Y el Espíritu me dijo En la cruz Del Calvario Muriendo Por tu enemigo Oh Hermano Cuando yo sentí eso En mi corazón Aleluya Me dijo Yo estaba allí Muriendo Por él Y cuando dije Consumado es Lo perdoné Y si yo lo perdoné Tú lo puedes Perdonar también Wow Hermano Miren Entonces lloran más Y el Espíritu me decía Empieza a hablar Su profe Empieza Tienes que decir ¿Por qué te hirió? Y que lo vas a perdonar Y lo vas a bendecir Y yo en el altar Y el culto Y el pastor por ahí Y yo ahí llorando Amado Señor Mira Yo me hizo esto Me hizo esto Y yo lo perdono En el nombre del Señor Aquella me hizo esto Pero yo en una listita Te perdono Y te bendigo Gloria a Dios Amado Una noche Estoy así en casa No Era El otro día Era tardecito Llega el cartero Y llegó la decisión Del tribunal Porque mire que cosa Dios Cuando uno se somete a Dios Y uno deja que el Espíritu Santo Empiece a obrar En la vida de uno Dios lo ordena a todos Se libera a todos El diablo se tiene que ir Amado Y tiene que soltar La victoria Que Dios tiene para ti Vino la decisión El caso Ni siquiera llegó A la corte Porque cuando el juez lo vio Dijo Pero es que esto no tiene Desestimaron el caso Yo le dije a Nestalí Nestalí Abre el sobre Porque esto Mira que salí culpable Y Nestalí Abre la carta Y la ley Y me dice Mira Se desestimó la demanda Gloria a Dios Amado Esas son las cosas Que hace el Señor Pero antes de eso Antes de eso Amado Yo tuve que postrarme Y tuve que perdonar A mis enemigos Pero Dios lo sabía Y no me dejó Amado Cuando yo me postré Y me humillé Ahí comenzaron A salir cosas nuevas Dios empezó a abrir puertas Comenzó a bendecirme Amado Gloria a Dios Porque como entendí Que Jesús también murió Por mis enemigos Aleluya Amado hermano Que me estás escuchando La única forma De tu disfrutar Y saber Lo que Dios Te ha dado Es a través Del Espíritu Santo A través del testamento Que te dejó En la palabra Tú que a lo mejor Estás en la iglesia Y piensas Voy A colgar los guantes Yo no voy más Lo voy a decir al pastor Que me saque De todos los ministerios Me voy a sentar Así dice mucha gente No amado No hagas eso Congrégate Ahora que las cosas Se flexibilizaron Vuelve a la iglesia Dile al Señor Padre ¿En qué? Tú quieres que yo trabaje Enséñame Permite que Que el Espíritu Santo Comience a santificar A procesar A limpiar tu vida Para que seas Un canal de bendición Para el Señor Y comiences a disfrutar Aquellas cosas Que Dios ha dejado Para ti Gloria a Dios Tú que a lo mejor Estás en una En una situación Que no le ves salida Que horas y horas Métete con el Señor Que el Espíritu Santo Te va a dar La estrategia Para tú Caminar Y declarar en fe Lo que Dios tiene para ti Gloria a Dios Y yo te voy a leer algo Mira que cosa más tremenda Todo lo que nosotros Hemos recibido Aún este amor Porque Jesús sabía Que nosotros Íbamos quizás A pecar Íbamos a Porque somos humanos Amados Pero que lindo Que abogados tenemos A la diestra del Padre Que intercede por nosotros Gloria a Dios No nos merecemos este amor Pero fue la herencia Que Dios nos dejó Y yo te voy a leer algo Este documento Yo lo tengo en mi casa Hace más de Cuarenta y pico de años Y yo no lo había leído jamás Yo lo veía Y cuando yo comencé a orar Para que Dios me diera Palabra amado Yo no sé por qué Yo tomé Y empecé A leerlo Y Dios ministró A mi vida Y yo quiero leer una parte Esto que yo te voy a leer Es un testamento Y mira lo que dice Parte de eso Dice Hija De los esposos Blanco y blanco ¿Verdad que sí? Quien recibió Desde su más tierna infancia Desde su más tierna infancia En el hogar del testador Y su antes referida esposa Desde antes de la fecha En que ellos contrajeron matrimonio Siendo el deseo y la intención Del testador Y su mencionada esposa Adoptarla legalmente Sin embargo Oye esto Sin embargo Y siendo como es su hija De crianza La instituye heredera Con independencia De que llegue O no Adoptarla legalmente Para que suceda El testador En todos los bienes Derechos Y acciones Aleluya Mira hermano Yo Le dije Nestalí ¿Pero qué es esto? Mira Así es el Señor Con nosotros Amado Mira Dice Con independencia De que llegue O no Adoptarla legalmente Mira Dios sabe Amado Que tú y yo Somos humanos Dios lo sabe Él sabe Que mañana Podemos decirle Estoy cansada De esto Señor Pero independientemente Amado De que yo Me caiga Y me levante Dios me siga amando Igual Ese testamento Que Dios hizo Para ti Para mí No cambia Amados Porque nosotros Somos Coedederos De Cristo A través De su sangre Amado No permitas Que el enemigo Ponga en tu corazón Que Dios no te ama Que no hay solución Para tu vida No amados Porque no importando Nuestra situación Dios lo que mira Es tu corazón Gloria a Dios Este testamento Amado Fue de mis abuelos Maternos De mis abuelos Maternos Y yo nunca Lo había Leído Y para mí Esto Como dice Nuestro pastor Yo como que le busqué Un significado espiritual Porque seas O no Mi hija Te puede adoptar O no Yo te voy a dejar Todo lo que yo tengo Y yo lo que veía Era el amor Tan grande De mi abuelo Este es el amor De Dios Para nosotros Que no importando Amado Dios su hijo Para crucificarse En la cruz Para darnos vida En esta noche Realiza Aquello que Dios Quiere en tu vida Amado Permite que el espíritu Vivificador Del espíritu santo Aleluya Santo Jesús Demuestre Te dé Ese dínamo Potencialice Aleluya Te dé poder Para que tú puedas Crear Ese plan perfecto Que Dios quiere Para ti Ah porque yo soy débil Yo no hago esto No me atrevo No digas eso Amado Dios lo sabe Jesús lo sabía Que Pedro era así Jesús sabía Que Juan era así Jesús sabía que Él lo sabía Pero sigo con ellos Tres años Amado No se arrepintió No se arrepiente Esta noche Dale la oportunidad Al Señor En esta noche Dale la oportunidad Amado Al Señor En esta noche Y algo que es bien importante Dice la palabra Que una de las cosas Que nosotros vamos a hacer Distinguir Vamos a distinguirnos Es por el amor Que haya Con unos a los otros La iglesia primitiva Amado Todo lo repartía Lo vendía Lo repartía Estaban Iban y predicaban Cuanto amor Nos hace falta A nosotros en la iglesia Tú sabes por qué Porque si yo no puedo Perdonar No puedo amarme A mí mismo Porque el que no perdona Se hace daño Tú no puedes progresar Si tienes Una situación En tu vida anterior Que aun cuando Vienes a Cristo No puedes Presentársela Al Espíritu Santo Tienes el ayudador Tienes el consolador Amado Si no puedes Físicamente Ven Tenemos un pastor Tenemos unos líderes Que vamos a orar por ti Aleluya No estás solo En esa prueba Jesús sabía Que los discípulos Iban a ser perseguidos Amado Y Provechó todo Todo lo puso En orden Amado Para que ellos No estuvieran solos Y hoy Jesús Te dice No importa La situación En que estás No cuestiones Donde estabas Tú en esta situación O donde estás Pregúntale al Señor Gracias Padre Porque sé que Tengo el consolador Y sé que algún Propósito Tienes tú En mi vida Con esto Eres más que vencedor En Cristo Jesús Jesús amado Permite que Permite que Esa victoria Que Cristo Conquistó En la cruz del Calvario Sea real En tu vida Porque tú no tienes Que luchar Por la victoria Ya la victoria Jesús la hizo En la cruz del Calvario Tú tienes que caminar En post Esa victoria Y la única forma Que puedes caminar Es dejándote Procesar Por el Espíritu Santo Dejándote usar Por Dios Moldear Aleluya Esa vida Espiritual Aleluya Amados Que cada día Es como Como el mantecado De chocolate Por lo menos para mí Mira estos cachetitos ¿Verdad? Me encanta Pues así tiene que ser El Espíritu Santo Esa presencia En nuestra vida Que tú anheles más Y anheles más Y te levantes en la mañana Y digas Señor Gracias Bienvenido Espíritu Santo Yo quiero otra experiencia Contigo hoy Aleluya Porque la de ayer pasó Tenemos que Anhelar Esa presencia De Dios Todo el tiempo Y que si ayer Dios me bendijo Hoy me bendecirá más Para yo Ser vehículo De bendición Para otro Porque Ese es el motivo El significado Lo importante Para Jesús Ir por todo el mundo Predicar El Evangelio Eso es todo Por eso que estamos aquí Digo Que estudiemos Que tengamos una casa Que nos casemos Que hagamos una familia Que viajemos Eso es parte Pero que es lo fundamental De la iglesia Que se predique la palabra Que las personas Que están afuera Vean las señales Que Jesús dijo En su palabra Que es el testamento Que nos dejó En la Biblia Amado Dale La oportunidad A Cristo En esta noche Tú que estás Me estás escuchando O hermanos Que están aquí En esta hora Toma decisiones La obediencia Es una decisión El perdón Es una decisión Tú decides Perdonar Tú decides Obedecer Decídete En esta noche Vete de rodillas Delante del Señor Y diga Señor Ayúdame Muéstrame Señor Saca de ese subconsciente Aquellas experiencias Que están ahí Enterraditas Sácalas Yo quiero Que tú trabajes Que tú Espíritu Santo Trabajes con ella Y lo va a hacer Yo quiero ser Una mujer nueva Un hombre nuevo Yo no quiero estar Sufriendo por cosas pasadas Yo no quiero estar Arrastrando Mi vida emocional Espiritual ¿Por qué? Si yo soy una nueva Criatura en Cristo Tenemos que tener Una mente de Cristo Nueva amado Pero si no Si no dejas Que el Espíritu de Dios Ordene Sane tu corazón No lo vas a poder Hacer solo Gloria a Dios amado Toma decisiones En esta noche ¿Dónde estabas tú? Cuando yo estaba herida Aleluya En la cruz del Calvario Gloria a Dios Dale la oportunidad Vida a Cristo En esta noche Dios te bendiga Amado Pastor Gloria a Dios Mi alma te alaba Jesús Gloria a Dios Vamos a poder un aplauso Más fuerte al Señor Hermano Ha sido un manjar Porque todos Tito Todos queremos La gente dice Giselle Yo quiero ser Tieno del Espíritu Santo Para ver los cojos Levantarse Los paralíticos Para que cuando yo camine Pero Dios Dios nos dice Esta llenura Es más allá De ver un cojo Esta llenura Es para perdonar Porque cuando Giselle Nos habló Hoy la palabra Nos habló De Pedro De André Nos habló De muchos De ellos De Juan Pero en cada uno De ellos Si nota Todos tuvieron Que tener La necesidad De la llenura Del Espíritu Santo Ser guiado Por el Espíritu Santo Para entender Su propósito Cuando Giselle Aún teniendo Parte Y aún haciendo Algunas cosas Cuando descubrió El mismo Espíritu Santo Le mostró Falta perdonar Y si vemos esto Por eso es que Tenemos hoy Tal vez muchas Congregaciones llenas Nuestros templos Llenos Vemos mucho aplauso Vemos mucha Tecnología Pero los cojos Siguen cojos Los atados Siguen atados ¿Qué pasó? Porque el Espíritu Santo No le estamos Permitiendo Que primero Trabaje con nosotros Eso fue lo que Ella hizo En esta hora Ponte sobre tus pies En esta hora Y tú que estás mirando Que estás ahí Hay mucha gente Allí cerca Que han dado Comentarios Y nos siguen Escribiendo Como Lucía Alvino Poderosa palabra Dios Hablándome Lucía ¿Dónde estás? Dime el estado ¿Dónde estás? Ahí está Rosalía Alicía Junto con Steven Padre Steven Higo Y Kevin Están ahí con nosotros Rosauri Josie dice Gloria a Dios William López Dice Mi arma te alaba Gracias hermana Por mensaje Tan edificante Viola Siga usando Dice Henry Guerrero El perdón La llave para un Nuevo comienzo Batalena dice Gracias papá Mi alma te adora Limay Soar Que él está ahí Conectada Y nos escribe René Cabrera Evangelista René Cabrera Dice Tremendo mensaje Dios le bendiga Hermana Yanni López Gracias por Inmenso amor Y misericordia Antonio Florido Dios le bendiga Todo Un abrazo A Lourdes También allá Lo siguen Escribiendo William López Aplauso para ti Señor Mi amada esposa Dice Que bendición Mira Lucía Almino Está en Virginia Que bendición Gloria al Señor Soria en Nueva York Lucía en Virginia Yo usé concesión Allí en Orlando Florida No importa Donde estén Que bueno Que esta palabra Escalado Y yo quiero Que en esta hora Este reto Sin ser Le digo a Dios Donde tú estabas Cuando yo estaba herida Y yo quiero Que tú Examine En tu corazón Si hay alguien Que te lastimó Y hoy Debe perdonar Porque Tú necesitas Que haya Un nuevo comienzo En tu vida Y si quieres Reconciliarte Con el Señor Ahí desde YouTube O te quieres Reconciliar Con el Señor Aquí en la casa Repite conmigo Esta oración Porque luego Yo quiero Que Giselle Haga la oración Porque hay Muchas mujeres Heridas Y aun dentro Del cuerpo De Cristo Hay damas Heridas Por cosas Irresuertas Que simple y llanamente Hay que dejárselas Al Señor Y no queremos Minimizar Tu herida Pero queremos Masivizar Lo que Dios Quiere hacer Repite conmigo Esta oración Si quieres Reconciliarte Señor Jesús Yo te recibo Como mi salvador Inscribe mi nombre En el libro De la vida Y borra Todos mis pecados Creo en ti Jesús Y tu sangre Limpia Todos mis pecados Nuestra hermana Nuestra hermana Giselle Rodríguez Hará la oración Para que el Espíritu Santo A cada uno de nosotros Cuando lo que estamos aquí Queremos recibir Esa fortaleza Del Espíritu Santo Vamos Nuestra hermana Giselle Vamos a orar Gloria al Señor Gloria a Jesús Nuestras almas Te alaban Padre Y te glorifican Dios mío De forma especial Señor Dice la palabra Que Jesús Le dijo Nos dejaré Huérfanos Siempre estará Con nosotros Nos envió El Espíritu Santo Y estará con nosotros Hasta el fin Amado Créelo Aún con nuestras Imperfecciones Aún con nuestra Humanidad Dios nos amó Primero Y Dios no quiere Que sigas Estando Así Dios no quiere Dios quiere Que tú vivas Una vida en libertad Amado En gracia En gozo En paz Aleluya Tu mujer Que me estás viendo Ahora Hermana Hermano Que me estás escuchando Que sabes Que el Espíritu Santo Está ahí Hablando a tu vida No tienes que seguir así Él va a obrar Él va a sanar Vas a sacar Raíces de amargura En esta noche Pero tienes que dejar Que Él obre Aleluya Con su gracia Y con su poder Padre Te damos gracias Te bendecimos Señor De forma especial En esta noche Señor Porque tú nos das vida Cuando tú soplaste Señor Aleluya En Adán Le diste el soplo Le diste la vida Le diste el Espíritu Modificador Señor Y te pedimos Espíritu Que tú Pongas vida En nuestra En nuestro corazón En nuestro espíritu En esta noche Mira cada persona Que está atada Que está enferma Que necesita Señor Que tú sanes Padre Cada herida Señor Cada lloro Señor Cada lamento Cada angustia Señor Consuelo Consuela en esta noche Sana Padre Pero si tenemos Que perdonar Señor Muéstranos Dios mío Aleluya Señor Porque tú Lo hiciste Primero En la cruz Del Calvario Señor Cuando tú Dijiste Consumado Es Pagaste La deuda Señor Pagaste La deuda De todos Los que estamos Aquí De todo el mundo Señores Que estamos Señor Perdidos En delitos Y pecados Pero también Señor Dijiste Consumado Es Para aquel Que nos haga daño Para aquel Que nos hiera Tú también Moriste por ello Señor Yo te pido Padre Que tú Obres en cada vida Que des libertad Que des Señor Un bautismo De amor Aleluya Amor Señor Paz Padre amado Y que Alcemos Nuestra mirada Y podamos decir Yo perdono Como tú Me perdonaste Señor Yo recibo Tu perdón De la sangre De Cristo En esta noche Y eso Señor Me da fuerza Para perdonar Aleluya A nuestros enemigos Orar por nuestros Enemigos Señor Gloria a Dios Te pedimos Padre amado Por nuestros hermanos En esta noche Señor Que nos están Escuchando Que están aquí Dale un nuevo Despertar En el Espíritu Señor Padre amado Te necesitamos Dios mío Padre amado Repartidores Espíritu Santo ministerios En esta noche Señor Aleluya Biblia Este poder Señor En nuestra vida Padre Para servirte Para honrarte Señor Para que El reino Como tuyo Jesús Te pedimos En la bendición Un avivamiento Poderoso Señor Aleluya En el nombre De Jesús Gracias Señor Gracias Padre En el nombre Poderoso De Jesús Amén Señor Amén Gloria a Dios Amén Gracias Y dice Amén Amén Al que Está Sentado Amén Señor Amén 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 Gracias por ver el video.